Parecían ser inofensivos pastelitos pero en realidad eran exclusivos happy brownies Solo quería juntar dinero porque quería comprar algo bien gustado, quería comprarle un perro Porque es lo que un hombre hace Su perro murió y por eso yo quería juntar plata Una vez más regresando por acá con las comparaciones entre celulares Vamos a hacer una comparación que me han pedido en el canal y es la del Xiaomi Mi 10 Lite versus el Poco X3 NFC Así que vamos a ello amigos esto es TC Autotecno Empecemos hablando del Xiaomi Mi 10 Lite Este tiene una pantalla de 6,57 pulgadas en resolución Full HD Plus Tiene características como notch en gota, HDR10+, es resistente a rayones con Corning Gorilla Glass 5, Multitauch y sin bordes Este es capaz de grabar videos a 4K, tiene zoom digital, cuádruple cámara, estabilizador de imagen digital, autoenfoque, enfoque táctil, doble cámara frontal, disparo continuo, ráfaga, geoetiquetado, HDR, detección de rostro, ajuste de balance de blancos, ajustes ISO, compensación de exposición, modo escena y temporalizador automático Ahora hablemos rápidamente del Poco X3 Este tiene una pantalla de 6,67 pulgadas en resolución Full HD Plus Tiene características como notch en agujero, una tasa de refresco de 120 Hz, una respuesta táctil de 240 Hz, es resistente a rayones con Corning Gorilla Glass 5, tiene LED de notificaciones HDR10, pantalla de cristal redondeado 2.5D, Multitauch y sin bordes Este también es capaz de grabar videos a 4K, tiene zoom digital, cuádruple cámara, estabilizador de imagen digital, autoenfoque, enfoque táctil, geoetiquetado, HDR, detección de rostro, ajuste de balance de blancos, ajustes ISO, compensación de exposición, modo escena y temporalizador automático Y Niche Mode, que es modo noche Ahora sí, pasémoslo rápido a la comparación Hablando del peso, el Xiaomi Midas Light tiene un peso de 192 gramos, mientras que el Poco X3 de 215, punto para el Midas Light En el apartado de su superficie útil, esta se define en porcentaje, y el Xiaomi Midas Light utiliza el 85% de su pantalla y el Poco X3 el 84, punto para el Midas Light 2.0 En el apartado de resistencia, el Midas Light no tiene ninguna certificación o resistencia, aunque es lo mismo, y el Poco X3 tiene una certificación IP53, así que punto para el Poco 2.1 En el apartado de su resolución, los dos son pantalla Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles, la diferencia es que el Midas Light tiene una pantalla AMOLED y el Poco X3 LCD IPS Aquí le damos el punto al AMOLED por mejor resolución y mejor pantalla, punto para el Midas Light En el apartado del procesador, el Xiaomi Midas Light tiene una Snapdragon 765G, mientras que el Poco X3 es una Snapdragon 732G, obviamente aquí el punto es para el Midas Light 4.1 Hay que recalcar que los dos procesadores son enfocados al gaming Hablando del apartado de su cámara, la cámara principal del Xiaomi Midas Light es de 48 megapíxeles, mientras que la del Poco X3 es de 64 El Poco X3 con focal 1.89 y el Xiaomi Midas Light 1.79, aquí le damos el punto al Poco X3 4.2 En el apartado con conectividad con redes 5G, el Xiaomi Midas Light sí cuenta con esta conectividad, mientras que el Poco X3 no, así que le damos el punto al Midas Light 5.2 Hablando del apartado de la carga, los dos se hacen mediante USB tipo C y son de carga rápida La del Midas Light una carga rápida de 20W y la del Poco X3 de 33, punto para el Poco En el apartado de la batería, el Xiaomi Midas Light tiene una batería de 4.160 mAh y el Poco X3 5.160, punto para el Poco X3 En el apartado calidad-precio, KeyMobile le da una puntuación del 1 al 10 de 8.7 al Midas Light y al Poco X3 8.8 Aquí lo dejamos en un empate porque no hay diferencia prácticamente Por último, hablando del apartado de señal de bandas, los dos son muy buenos en esto y es que en 2 y 3 GB los dos aguantan 2 de 2 bandas y en 4 GB los dos aguantan 3 de 3 bandas En 5 GB pues la verdad no se sabe porque por aquí en esta platanera obviamente esta tecnología va a ahorrar en llegar un montón Así que aquí les dejamos un empate Bueno amigos, ya tenemos un ganador y es el Midas Light con 5 puntos y el Poco X3 con 4 puntos Hay que aclarar que en las pruebas de Antutu, el Midas Light obtuvo una puntuación de 330.587 puntos y el Poco X3 301.581 puntos Aquí el rendimiento es mejor del Midas Light, aunque es un poco más caro que el Poco X3 El Poco X3 está rondando más o menos los 230 dólares y el Midas Light los 300 Eso ya queda tu decisión Bueno amigos, esto fue todo por hoy, recuerden que les dejo estos otros dos videos para que vayan a verlos Saludos, cuídense, bendiciones Saludos, cuídense, bendiciones